¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos a la Escuela de Baby Radio. Hoy aprenderemos a escribir el número 3. Con el número 3 podemos contar 3 unidades, por ejemplo, 3 árboles. Mon, ¿lo quieres intentar? ¡Sí, mamá Osa! ¡Lo quiero intentar! ¡Muy bien! Pues lo primero que debemos hacer es coger el lápiz correctamente. Ahora tienes que seguir la línea de puntos poco a poco y sin salirte. ¡La terminé! ¡Genial, Mon! ¡Ya sabes escribir el número 3! ¡Sí! ¡Mamá Osa! ¡Por favor! ¿Puedes repetir lo más importante que debemos tener en cuenta para repasarlo bien? Pues lo primero que debemos hacer es coger el lápiz correctamente. Tienes que seguir la línea de puntos poco a poco y sin salirte. ¡Mamá Osa! ¡Lo estoy haciendo bien! ¡Muy bien! Amigos y amigas de Baby Radio, ahora tenemos que practicar mucho. ¡Os doy un abrazo! ¡Y volveremos pronto para seguir aprendiendo! Este es un ejemplo de los vídeos que podrás encontrar en nuestro canal Premium. Un canal libre de publicidad. También puedes seguirnos en nuestro canal gratuito de YouTube. No te olvides de pasar por la tienda Baby Radio y conseguir nuestros productos. Para Canal Premium, ¡pincha aquí! Para Canal Gratuito, ¡pincha aquí! Para seguir viendo vídeos, ¡aquí! ¡Gracias! ¡Gracias!